que transita mi racita youtuber a bienvenidos a la continuación de donkey gun tropical freeze para la consola wii u bueno raza vamos a continuar vamos a jugar vamos muy cerca me imagino que cerca del final porque esta ya es la isla nuestra isla principal y bueno vamos a ver qué tal esta racita vamos a ver si nos acercamos cada vez más a este final 6-2 y el mega fails tan 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 vamos a ver qué es aquí que hay bueno que esta vieja nos va a acomodar under way a huevo aparte de que hay ande cabrón si alcanzamos 7 muy bien ya obtuvimos nuestra segunda pieza del rompecabezas vamos a ver muy bien aparte nos quita este pendejo muy bien puerquito ay 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 maldito bien saben que voy a hacer ah otra vida nos metamos aquí abajo muy bien raza ya la llevamos mechín esto madre que es no ya no alcance muy cabrone esto si está más perro ay con un segundo raza con un pinche super segundo ah vale madre hijo de toda tu perra madre y de aquí agarramos esta madre perfecto hija de tu perra madre corto puerquito muy bien y de ahí chingamos estos tres parents s no 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 si no ah 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 Buena, Neire ¡Ándale, güey! ¡Ay, güey! Muy bien, raza, ¿eh? ¿Perdimos? Creo que no, ¿verdad? Nos hizo falta una nada más Para poder llenar el pozo de esta aventura No nos fue nada mal, raza Nada mal que nos fue en esta Vamos a ver en el siguiente Ok, ya tenemos otro acá Y vamos al siguiente nivel Intentamos con 150 monedas Y 63 vidas Nada mal Seguimos recuperando vidas, raza Es lo bueno que esta madre Nos permite seguir dando vidas Y vidas Y más vidas Y más vidas Y más Y más Y más Ah, ¿qué dijiste? Nada más, güey Cálmate Cálmate Nos hace falta ahí Romper ahí Para meternos ahí Ah, qué mamadas Y ahora nos va a quedar Nada más que agarrarlo Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Hijo de tu perra madre A tu madre Eso lo perdí por lángaro Quería agarrarlo Pendejo Y empiezan las muertes irreverentes del Kila Digo ya para no que no esté cagando al palo Por miedo a brincarle Ah, está bien No se preocupa en razón Todo tranquilo Nomás que lógicamente sí con la otra vieja Se hacen las cosas más sencillas Un poquito menos Menos este Menos tangachitas Vamos a brincar aquí No, esto ya Ya lo tenemos dominado esta parte Un, dos, tres Tres, cuatro Agarramos Ay, pendejo Uno Dos Lo que me caiga es el Puto hielo Ya tenemos esa parte dominada Se supone que ese güey Es agarrarlo Para subirnos acá Pero cuando nos toque este güey Bueno, el de los cuernitos Se muere Ah, chinga tu madre El hielito es el que no deja Se pone perro Tengo que dominar esa parte Tengo que dominar esa parte Donde Donde tengo que llegar a hacer ese brinco, rosa Es donde no estoy logrando ese Uno Dos Tres Cuatro A ver si O sea, huevo aquí ya tenía que agarrar huevo este güey No soy culero Pero este es Es que este güey es uno de los Más inutilitos Que hay No lo voy a agarrar Porque ya me costó mucho trabajo llegar aquí Muy bien Esta perspectiva me gusta Ah, no mames Según yo que esa perspectiva me gustaba más Y mira Mi perspectiva se acaba de ir A la miércoles No mames No mames Ah, la caguerra Se había, 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 había Ay, no mames Hasta acá Los dos episodios Los pudiera hacer bien rápido Si no es por mis estupideces Bueno En fin Más huevo y poca queja Tu Y salto 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 Pum, salto Pum, salto Pum, salto Muy bien Listo, salto Muy bien, salto Salto, salto Salto Muy bien Wow Lo logramos Según una ficha Unos dos, tres aplausitos Pero hemos llegado por fin a la isla Donkey Kong Muy bien, tenemos el siguiente Y vamos a darle, ¿por qué no? Razacer los pinche episodios, uno más Vamos a darle para empezar y dejarlo donde está la tiendita Para comprar más vidas Destrucción a recreación Destrucción a recreación Ya la cagué Ya la cagué ¡Dale, puto! Oh, oh Y se dice Aquí viene la matazón del Kila Eh, me fui por lo más difícil ¿Qué hubo? Vale De verga Aquí la verdad no importa ni qué chingados escojas Al final de cuentas Es el pinche cohetito irreverente Una de las cosas más difíciles que tiene este pinche juego Hasta eso los carritos no están tan perros Empiezo a destruir esa madre Aquí pasan tantísimas cosas que no se ve, raza Ah, no mames Tendremos nuestro primer checkpoint Chinga tu madre Ah, no mames Es que sí está bien pasado de verga, Rafael Chinga tu madre Está bien difícil esa mamada, eh Si tienes su dificulti Yo no sé ni para qué chingados quieres ese pinche viejo Los güeyes no te dan más vida No te dan más sangre No te dan nada Para empezar ahí está bien perro No mames Si la primera vez que lo pasé No sé ni cómo lo pasé Pam, para, para, pam, pam, pam Amonamente, extremadamente bueno Muy bueno Muy bueno Pam, pam Se siente nivel Vamos a hacer un episodio largo a lo que estoy viendo Que ya que el kill aquí va a morir como unas tres veces Concentrarnos Concentrarnos en el cohete Pero hasta que ni siquiera vida nos dan Vamos a ver Entonces vamos a poner puto cohete Aquí ya perdimos Y una vez pierdo ya No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Concentración Concentrame Espérenme, raza Aquí me van a tener que aguantar Que no hago comentarios Porque esta madre está tan Está exagerada Que necesito concentrarme ¿Qué pasa esta madre? Acá, broni, ¿aquí qué? Ah, cabrón Tengo que controlar esta madre Muy bien Después de mucha queja Un solo Un solo que no sé ni dónde lo agarré Pero lo agarré Muy bien Isla de donkey, raza Lo pasamos Wow Wow Estuvo chingón Pero bueno, raza Ya nos abrieron La posibilidad de ir Otro más arriba Pero bueno Vamos a seguir con esto Pero será en el siguiente episodio Razita Evil Kill se despide Nos vemos En el siguiente gameplay O el tiempo No se debe No se debe